vamos pues muchachones vayan buscando papel y lápiz para que vayan anotando lo que es la información hoy viernes de aroma venezuela abriendo el fin de semana 3 de agosto año 2018 hoy estaremos aplicando la misma tónica del día de ayer donde comenzamos con la mlb y luego estaremos hablando bastante extendidamente allí sobre la información para los animalitos comentándole que ya la etiqueta mlb está activada usted se lleva la información ganadora enviando desde ya mlb a la 1224 hoy considero que el gran macho es el equipo de los marineros venezuela se ve bastante grande con el mexicano marco gonzález y bueno un equipo que hoy juega en casa lanzador que lo viene haciendo bastante bien en sus últimas 3 salidas ha sido prácticamente intocable y yo considero que hoy es un jamón el equipo de los marineros con la información completa usted la envía o la obtiene enviando mlb a la 1224 de igual manera activada también la palabra directa para que se lleven lo más fijo de la jornada un equipo que hoy debe estar ahí dándose colita y me gusta de mega robo así que envíe mlb y también la palabra directa a la 1224 del VIP en el día de ayer de 3-3 venezuela nos fuimos para la calle bueno indicamos al equipo de los nacionales de washington ronline indicamos también la baja de los phillies de philadelphia y la alta de los rancheros de texas que se dio sin sufridera de 3-3 venezuela y la gente que tenemos jugando en el exterior la gente que siempre se afilia desde colombia la gente de curazao panamá están consiguiendo ese dinerito extra por el 0424 610 6319 un plan VIP para que usted juegue bien seleccionado bien apuntado otro de los regalos y es especial para todos ustedes en la pelota la baja de arizona que se enfrenta al equipo bueno recibiendo al equipo de los gigantes de san francisco me gusta el hondar la baja venezuela en ese partido así que envíe mlb a la 1224 y la palabra directa a la 1224 el VIP sigue echando candela de 3-3 en el día de ayer jueves y hoy con dos informaciones ya las tengo precisadas para que juegue durísimo la gente que esté en el exterior siga se afiliando que lo estamos incluyendo ahí en el grupo VIP cambiando de tema nos metemos ahora en lo que son los animalitos no olvide dele aquí abajito la manito con el dedito hacia arriba me gusta un solo clic allí y bueno comentándoles que ya la información para el autoactivo está activada ayer matamos con ese peligroso dato super fijo y garantizado del oso 10 AM y fue indicado en el plan VIP dato preciso bueno no se nos dio a las 9 y le dije cuídelo para las 10 que ahora si sale y reventó por el 0424 61063 19 plan VIP que sigue matador sigue matón Venezuela con la información por el 0424 61063 19 y en la etiqueta o la palabra loto para el día de hoy les tengo 3 megabombazos confirmados abriendo fin de semana datazos rumberos para que se lo lleven y ganen al estilo el oso Venezuela así que envíe desde ya lo que es la palabra loto a las 1224 el camello me gusta como regalo también activada la palabra granjita 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 ayer ganamos con ese especial del elefante jugada precisa jugada ganadora jugada que puso a valer a los que enviaron la palabra granjita a las 1224 y hoy con esa responsabilidad de ganar allí de manera consecutiva con la información tuvimos dos días fallando en el día de ayer bueno ya nos desquitamos y hoy a seguir el hilo de la victoria envíe la palabra granjita a las 1224 el zorro es el regalo en el día de hoy también comentándoles que la información para lotoselva está disponible en el día de ayer se nos dio el regalo del burro información que nos gustaba bastante y bueno no lo colocamos en la jugada VIP VIP no en la mensajería de texto pero sabíamos que este animalito estaba caliente y decidimos indicarlo como regalo es decir no lo dejamos por fuera en ningún momento y se nos dio hoy también estaremos ganando con la información muy pendiente lo más fijo hoy en lotoselva está bastante corrido en todo maracay venezuela y la información va por la serie del 10 al 19 así que envíe la palabra selva al número 12 24 la cebra es el regalo para el día de hoy y ya por último en el mundo de los animalitos nos metemos en la granja millonaria donde lo más fijo va por la serie del 20 al igual que el especial también y es una información ganadora al estilo la gallina en el día de ayer que lo indicábamos como especial se nos dio y hoy la información usted la obtiene para que siga ganando enviando muy fácilmente de manera sencilla la palabra granja granja al número 12 24 el chivo es el regalo para el día de hoy no olviden plan vip 0424 610 6319 me voy despidiendo venezuela éxito para todos mañana estaremos en una edición más mañana sábado con mucha más asesoría para la mlb y para los animalitos así que chao chao hasta mañana 10 15 22 22 21 22 22 23 23 23 24